tus amigos los argentinos del séptimo día dicen arrepentido convertido el reino de cristo a la tierra por segunda vez por unidad de la familia por el matrimonio de un hombre y una mujer como lo dice la biblia jóvenes díganle no a robar padres amen a sus hijos hijos respeten a sus padres esposos amen a sus esposas y esposas respeten a sus esposos tenemos que cambiar la comunidad de moca y la iglesia bendita del séptimo día en el día de hoy te quiere dar un mensaje vamos a cambiar en el nombre de jesucristo y dilias y dale tu corazón a él porque él es la solución por qué los hijos amen a sus padres por qué los esposos amen a su esposa por qué la comunidad sea mejor el director del departamento misionero y les adventistas hoy sábado fue al mandamiento de la una producción de enje y productor acceso sin límites